Hola muchachas, hoy les voy a enseñar cómo customizar este Pontiac Pájaros de Fuego y lo vamos a hacer con estas llantas de esta Dodge de la colección del Nokia que para mí no es tan superficial, pero lo que me gusta y me encanta este auto son las llantas Interrumpimos este programa para decirles que se pongan a hacer algo productivo por su vida y dejen de ver a este cabrón Bueno y empezamos chicos, este es el Pontiac Pájaros de Fuego que vamos a customizar Bueno y aparte les quería decir que este es un Pontiac que encontré en una paca y bueno lo vamos a customizar, bueno antes de eso le quitamos los remaches con un barrero o con lo que ustedes tengan a la mano cuidando de no dañar la parte metálica luego también lo que vamos a hacer es quitarle la llanta porque definitivamente esta llanta no la vamos a utilizar luego lo desarmamos, aquí podemos ver las partes plásticas que tiene adentro y también le vamos a usar un retoque a los interiores y también acá pueden ver esas partes se las pueden limar para poder meterle los otros ejes en mi caso no lo voy a hacer porque ahí les voy a explicar más adelante cómo esta es la Dodge que le voy a quitar esta llanta de goma que como les decía que no es tan superficial para mí pero me encanta, la verdad tengo otro proyecto con esta Dodge y como pueden ver acá esa línea roja no muy me gusta así que se la vamos a quitar con como ay se me fue la onda como si así ya se remol así que aquí ya lo quité pueden ver ya el neumatis así sin eso igual con remol le vamos a quitar toda la pintura vamos a quitar también con remol toda la pintura así que así como ya está el chasis ya listo para la pintura vamos a echarle vamos a quitar los interiores con mi Sharpie y es así como quedó mis interiores no le voy a hacer tantos detalles porque tampoco es nariz de santo y estos son los ejes que le quite a este Honda Civic porque le puse llantas de goma y se los vamos a poner a este Pontiac los ejes y le echamos Super Blue en los ejes y para que queden fijos y es así como están puestas estas llantas de goma bueno señores y señores les presento bueno y eso es todo por hoy chicos si les gustó mi video por favor pulgar arriba y si no les gustó también pulgar arriba y si les vale madre mi cariño pulgar arriba también no importa y recuerden suscribirse a mi canal para recibir más videos ver más videos más pendejadas y recuerden si usted tiene alguna idea de algún custom por favor háganmelo saber y yo con gusto estaré haciendo el video de el custom que ustedes necesiten aprender así que hasta la próxima suscribanse de raros que nada les cuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!